Vamos a estar en comunicación con Luis Martorelli, que es el coordinador del Observatorio de las Misiones, además de ser astrónomo y nuestro gran y querido columnista, porque si hay que hablar de astros, hablamos con Martorelli. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Ariel Martorelli? Gracias por comunicarse. Estoy en La Plata, acordate. Exacto. Ah, La Plata, claro. Bueno, ahí nomás, cerquita. Contanos Luis, un poco, ¿cómo se viene el año 2021? A ver, vayamos al grano, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los eclipses, que siempre es algo que la gente tiene mucha curiosidad y sobre todo quiere saber si se van a poder visualizar y cómo se van a poder visualizar. Bien, como contaban en el micro ahí Federico, viste que los astros en el cielo, en la astronomía siempre es constante. Parece como que todo se va a repetir a lo largo del año. Los eclipses es uno de esos, como decís vos, hoy, como Antonella contaba, las lluvias de estrellas, son fenómenos celestes que están acompañando constantemente la vida diaria, que a veces ni nos damos cuenta. Sí, nosotros venimos de dos eclipses totales de sol espectaculares en el 19 y en el 20. Este 21, el eclipse total de sol, se produce en diciembre, también en Argentina, pero en la Antártida. No lo vamos a poder observar desde acá, ni siquiera parcialmente. Ahora, vamos a tener eclipses anulares, poquitos. El mundo tiene estos eclipses y la Argentina va a ver un eclipse anular de sol allá por el 26 de mayo, nada más. Y también vamos a tener eclipses de luna, que eso es un tema interesantísimo, ¿no es cierto? Esos temas en los que a nosotros nos interesa ver la luna cambiando de color. Y tendremos las lluvias de estrellas, que a lo largo del año, en el camino que hace la Tierra recorriendo su órbita alrededor del Sol, encuentra los restos de los cometas que cruzaron alguna vez. Y todas esas piedritas van entrando en la atmósfera, se van desintegrando, y eso es lo que genera una lluvia de estrella. Para nuestro hemisferio sur, la mejor cantidad de lluvias de estrella va a estar a mitad de año hasta fin de año. Así que hubo fenómenos que podemos observar a simple vista. Y, cuando empezamos a mirar ya con larga vistas o con telescopios, bueno, el parque está preparado para empezar a recibir esas observaciones que tanto nos apasionan, ¿no? Un Júpiter, un Saturno, a pesar de, ya en estos momentos están medios ocultos por la rotación que tienen. La superluna, como la superluna saliendo a través del horizonte, tenemos tres este año muy grandes, tiene que ver con el acercamiento de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Y, bueno, la superluna más importante va a estar ahora entre el 26 de mayo y en junio el 24. Así que son fenómenos estándares, digo yo. ¿No es cierto? Fenómenos que se van repitiendo constantemente. Pero puede ocurrir que tengamos la suerte de ver un cometa. Esos sí son impredecibles. Todos los años hay cometas. Algunos más chiquitos, otros más grandes. Ojalá. Bien, y también va a haber muchas novedades de un hecho que aconteció hace unos meses, nada más, que tiene que ver con el Perseverance en Marte, que va a continuar realizando investigaciones y va a haber más tecnología que se va a ir aplicando a este proceso. Contanos un poco, Luis, que es algo inminente, ¿no? En pocos días. Sí, vos sabés, Sariel, que cuando dimos las charlas desde el parque, obviamente, pero estaba la gente ahí observando Júpiter y Saturno, y la conferencia la dimos al aire, era emocionante ver a la gente con esa ansiedad de preguntar sobre qué pasa en Marte con esta nave. El Perseverance es un robot semi-automático que ha tenido la increíble, increíble condición de llevar tecnología de última generación. No todavía, no, porque recordemos que todas las investigaciones... ...algo chiquitito tratando de sobrevolar en esta atmósfera tan poco de oro para buscar oxígeno, a ver si puede el día de mañana propia componente y el día de mañana poder aspirar aire directamente y sobrevivir a la atmósfera. Tiene que ver después con el desarrollo humano en la Tierra. Las vacunas que estamos hoy buscando se desarrollan gracias a estas investigaciones científicas. O sea, es impresionante, es para hablar mucho más, ¿no? Pero sí, como vos decís, el Perseverance es un vehículo robotizado semi-automático que prácticamente va a dar un paso, un salto de calidad en las investigaciones, no solo sobre la búsqueda de vida en Marte, sino para que en el futuro tengamos la posibilidad de colocar en el 2030 hombres en el 24 a la Luna, los dos astronautas, mujer y hombre, tratando de sentar las bases de una estación espacial. Todas estas cosas se van a ir viendo este año porque ya son resultados de investigación impresionantes. Ya los estamos viendo. ¿Y por qué Marte, Luis? La pregunta. Marte es muy interesante lo que ustedes preguntan. La gente se dice, bueno, recordemos que Marte, tuvimos la fantasía de que Marte estuviera los marcianos. Creíamos que Marte, desde el hombre puso el ojo en el telescopio, empezó a mirar ciudades que no existían, empezó a mirar agua y canales que no existían. Nos encontrábamos con un planeta que tenía el doble de estación, el doble de tiempo en las estaciones meteorológicas, ¿no? La primavera era el doble que la Tierra, el verano. Es decir, la órbita de Marte alrededor de la Tierra tarda dos años, no un año. Entonces, era muy semejante. Tenía una coloración que cambiaba. Tenía un polo que quizá tuviera agua porque se notaba a lo largo de ese invierno y ese verano que iba creciendo y decreciendo. Tal vez, estas investigaciones nos permitan, y seguramente van a permitir, como otras que se van a llevar a cabo este año, empezar a entender más profundamente que el planeta Tierra es el único lugar que tenemos para vivir. Porque la astronomía nos abre este campo maravilloso de conocimiento, de que somos humanos ubicados en un lugar estratégico y único en el mundo. Y si podemos entender esto, tenemos que entender que no hay otro lugar donde ir a vivir. Este planeta lo tenemos que cuidar. Este planeta es el único que hay. Marte nos está dando esa respuesta. Y las naves, Marte desde 1963. Fíjate que apenas el hombre empezó a salir de la Tierra, los vehículos en sus primeros comienzos viajaron hasta Marte. A ver si encontrábamos algo que dé señales de por qué la Tierra sobrevive a lo que significa este increíble sistema solar. Con este mensaje, Luis, de la Tierra, lo que tenemos que cuidarla, nos despedimos y te agradecemos como siempre la comunicación. Ya dejamos de lado la idea descabellada de comprar el terreno en Marte y nos ponemos a cuidar nuestro planeta. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Hasta luego. Luis Martorelli, coordinador del Observatorio Astronómico de las Misiones. Observatorio Astronómico de las Misiones. El Observatorio Astronómico de las Misiones ofrece con su telescopio la posibilidad de ver en forma directa los planetas Venus, Saturno, Júpiter y Marte, además de los cráteres, valles y montañas lunares. Posee una cúpula de 12 metros y una óptica de 600 milímetros de diámetro. Se organizan esquemas de visitas guiadas.